mucha gente preguntando por la candidatura de Cristina no, el tema de lo que hay, Fer, es una definición de que no sea otra vez un candidato por afuera un candidato para salir a buscar los votos moderados y claro, claro, claro que después no termina representando ni una cosa ni la otra, ni fu ni fa y genera un descontento general, ¿no? y como vos decías, perdón, como el desperfilamiento de la fuerza, ¿no? me parece que eso es lo que preocupa mucho a Cristina se va desluciendo, va perdiendo contornos, ¿no? va dejando de ser lo que es ese movimiento si no se pone atrás de alguien que represente todos los valores de eso y la verdad es que además está alineado con lo que está pasando en la región ni más con lo que viste que hoy Lula está 20 puntos arriba de Bolsonaro con lo cual se da ya casi como un hecho de que Lula va a ser el próximo presidente entonces que toda la región pone presidentes de izquierda o nacionalistas populares o progresistas, como le quiera decir en cada caso y nosotros vamos a ir a buscar uno del centro que termina cuatro años más y desaparece todo el ideal neokisnerista digo, si vos seguís poniendo presidentes que no representan las mismas cosas te parezcan mejores o peores, ¿no? entonces por ahí es que la definición está ahora después, el mismo candidato, como es el caso de Cristina puede hablar con todos, qué sé yo que también lo hacía cuando era presidenta digo, tuvieron, entre las filas, estuvieron, estuvo Prat-Gay estuvo Redrado, qué sé yo, ¿no? estuvo Me Quiero Ir y no es que son absolutamente dogmáticos como se le ha hecho Farma pero tiene que ver con eso tiene que ver con eso bueno, y ahí mucho nos estira la fila, ¿no? no, yo la veo muy cortita la fila esa de posibles candidatos, decís vos y hoy por hoy, qué sé yo, está ahí Cristina, Axel, Guado y nadie más, ¿no? no sé si contemos a Capitanich como kirchnerista pero es más representante hoy de la Liga de Gobernadores me parece que un kirchnerista puro el otro día, el lunes, en la CTA Cristina nombró varias veces a Axel Kicillof y después salieron juntos a saludar afuera no sé si puede ser tomado como una señal pero claramente Cristina lo ve un poco como su heredero, ¿no? o me parece como es el dirigente que hoy se ve con más volumen para subir el liderazgo del sector me parece, la representación del sector va a ser siempre Cristina pero la representación del sector, ¿no? después no se ve dentro del kirchnerismo con la suficiente fuerza para encabezar una candidatura y aparte lo que decías si hay otro candidato bueno, yo creo que nadie se va a animar a presentarse a un candidato para enfrentar a Cristina pero en todo caso si hay otro candidato que se vaya a la paso y que quede totalmente definido qué sector es el mayoritario dentro del frente de todos, ¿no? y que puede resolver cuáles son las políticas porque si no queda siempre esta indefinición de para dónde vamos bueno porque además pensar las listas, ¿no? te imaginas que no vas a volver a armar listas que después los tipos suban y se vayan se corran de bloque, ¿no? o voten el endeudamiento o cosas por el estilo entonces también tiene que haber coherencia en las listas totalmente armado de listas, claro que representan exactamente senadores, diputados y qué sé yo así que bueno viene por ahí la cosa ¿y qué más? me parece muy bien la verdad que no me parece que estoy totalmente de acuerdo con esa idea yo había estado hablando el fin de semana con los de Scioli ellos obviamente van a depender mucho de lo que suba medidas como las que se van a anunciar hoy si es que tienen efecto o no si él puede mostrar algún resultado en su ministerio coincido en que parece un poco viejo ¿no? ya el estilo este de jugar al fútbol de ahí el ya está todo como un poco hecho pero bueno eso es tampoco le podemos pedir a Scioli que sea otra cosa de lo que es ¿no? ese es un poco este remite mucho a la política de los años 90 pero ellos reconocían que Cristina va a ser la gran electora si no es la candidata va a ser la gran electora o sea un poco asumiendo que Scioli podría ser candidato solo en el caso que Cristina lo elija y vos hoy estás diciendo que claramente Scioli no va a ser no hemos decidido que no Fer me parece muy bien en la mesa chica no entiendo no entiendo la risa no 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 acá se rieron otros ellos no mirá como respondió rápido mirálo no hay que romper ningún puente mirálo mirálo los de la mesa chica resolvimos esto no me parece claramente una buena decisión pero si yo veo solo Axel voy a decir que también está aguado en esa fila pero bueno bueno uno provincia y otro nación por eso si si uno provincia y otro nación claro o ella epa epa ahí vamos eso sería en función de de encuestas bueno después se verá hoy en día las últimas que estuvimos revisando te acordás Roberto estaban todos bastante similares digamos porque en algún momento se decía bueno Cristina tiene mayor imagen negativa y eso le impedí le va a impedir ganar un balotaje pero hoy se ven todos más o menos parecidos no es que Cristina tiene peor imagen o más imagen negativa que un Kicillof o que incluso este otro otro posible más o no sé al contrario Mazda tiene más imagen negativa se tienen que ir dando las cosas no si juega Macri si es otra cosa primero que gane Lula después ver si juega yo la información también que tengo es que no va a tardar mucho en definirse cómo van a ser las paso de de Juntos por el Cambio ajá y ahí se va a entender más o menos cómo funciona la cosa ¿no? van a presentar como 10 puntos de un plan suscripto entre todos puntos de esos que te querés suicidar un rincón claro reforma laboral reforma impositiva claro 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 y bueno y lo de Macri va a ir quedando claro qué sé yo me parece que cada vez lo deja más claro lo que va a ser así que bueno iremos será viste ahí pero sí no hay mucho se achica la lista sí al no estar Scioli ni Massa ni tampoco les gusta Uniac viste este se achica la lista sí tanto mucho por ahí poder sumar a Koki pero me cuesta pensarlo sí 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 así que bueno importante definición y lo de Macri y el fin de semana también siendo ver a Margarita ya se mueve ya se mueve como candidato ¿no? se mueve como candidato se mueve como candidato un aplauso más en la biela y sí ya lo convence parece que va a ser en el portón y el próximo aplauso Roberto habla mucho de cómo se ve el mismo ¿no? porque qué sé yo es como lo mismo que a mí me aplaudan en lo de Lalo bueno a mí en casa y en lo de Lalo me aplaudan y en el taller en la biela en la casa no pero en la biela le aplauden qué sé yo no es que vos te sorprendés y llegás a tu casa y no sabés cómo me aplaudieron son los tuyos si no te hablas de los tuyos claro pero bueno él está convencido así que iremos bueno vamos a los pero empecé bien la semana escuché el pase qué lindo que es dar buenas noticias qué lindo que es dar buenas noticias pues yo yo venía diciendo ¿a quién voy a tener que militar el año que viene? va a ser sapo al ajillo sapo al empaná pensación exacta voy a tomarme de tu es yo decir no me pidas que milite a otro más que me voy a la quinta a escribir un libro un libro de poesía de poesía un candidato o candidata que me guste y la respuesta fue estoy trabajando para él ahí está señora señor ahí está pues yo digamos sapos un montón pero quería hacer el pensé que querías un candidato más de consenso qué pasó con el pacto de la Moncloa de Mazda un candidato que le hable a la tapa de Clarín que le hable a todos es decir a Clarín exacto a ese del medio imaginario a la ancha venida del medio que tiene un micrón de ancho y que le hable a la casa cuando en la campaña decía que Alberto tenía que darle notas a los periodistas del medio qué son los del medio no de cuál medio al con Adamón del medio como al con Adamón como Laurita y Marco no extremismo hablamos esa idea de la cena de Mac que yo dije cuál del medio tenía que darle notas a María O'Donnell increíble pero además claro si María del medio es como che bueno qué sé yo no sé no sé quién es pero bueno qué notición una gran noticia una gran noticia porque daba la impresión que la chica que nos gusta había empezado su su campaña o había empezado la campaña este es bueno saber cómo cómo va va a seguir y y evaporar esto evaporar esa esa toxina del amplio mesa amplia este con 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 todos es decir con Clarín me parece es una gran cosa dejar eso de lado y como vos decías somos lo que somos defendamos las ideas que que defendemos no porque en frente hay un ámbito primero no regional claramente predispuesto y después hay algo que si no se termina si vos seguís con otras políticas bueno todo ese electorado se va a ir a otro lado se me luye el otro día hablábamos del caso del socialismo francés el partido era una fuerza muy poderosa se fue diluyendo se fue diluyendo y en la última elección sacó uno y medio por ciento cada vez costaba más diferenciarlo de la derecha es decir Hollande el último presidente socialista era muy difícil diferenciar a la derecha su su gran legado fue el matrimonio igualitario que eso sí él lo tomó como algo personal y avanzó el resto y lo impresionante de ese caso es que ese lugar lo pasó a ocupar Mélenchon una propuesta mucho más parecida a Cristina claro exactamente exactamente entonces es como si bueno porque en el fondo eso es la política yo te digo una cosa vos sabes que yo tengo buena relación con peronistas que no piensan de esa manera nunca me pareció que era necesario pelearse y qué sé yo ahora la verdad es que no veo que consiguen no veo que consiguen no, no lo veo no lo veo y después cuesta yo no digo que es lo mismo el gobierno de Macri que un gobierno del peronismo de centro como quiera no es lo mismo sin duda está mal está mal no es lo mismo pero en el electorado cuesta diferenciarlo y además eso que llaman núcleo duro que se yo a veces con desprecio es un cúmulo de ideas a ver voy a decir algo más duro a mí me parece que si Cristina no estuviera saliendo cada 15 días tendríamos un vacío de poder a mí me parece que siempre hace falta un lugar a donde la gente se recueste se apoye ah bueno hay algo hay una expectativa hay una esperanza a mí me parece que este gobierno que tuvo un gran laburo durante la pandemia cuando tuvo otra circunstancia similar como es el de la guerra y no le entró de la misma manera y yo la verdad que se los he dicho a todos generalmente yo digo las cosas de mira ningún gobierno se banca 7, 8, 9 meses de inflación de 5% qué sé yo es insostenible entonces la gente se empieza a desesperar qué sé yo bueno acá hay alguien que está hablando vos podés estar de acuerdo no yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Cristina la verdad pero hay algo hay que aferrarse hay algo que aferrarse y la sensación de decir che a ella también le raspa lo que a mí me raspa lo que quiero decir es que a diferencia de los que dicen que los discursos de Cristina generen inestabilidad yo creo que al contrario estoy profundamente convencido de eso creo que generan estabilidad generan gobernabilidad porque hay un foco de poder ahí porque siempre la estabilidad la gobernabilidad es futuro si vos ves que adelante no hay nada entonces ahí sí podés tener porque hay peligro de que se quieran cargar al gobierno claro que lo hay claro que lo hay ahora ¿vos crees que Cristina no se preocupa por los problemas o sea estaba hablando a ver viste que hay una renovación de bonos en pesos en estos días y ella estaba metida ahí viendo si si compraban los bonos si ya en ese nivel de detalles ¿entendés? yo no digo que Guzmán no lo haga digo se está preocupando por que haya gobernabilidad no está tratando de que a Alberto le vaya mal si querés se está diferenciando si se está diferenciando pero intenta que haya gobernabilidad de ninguna manera a ver la verdad la primera perjudicada sería ella de un derrape como ese porque ahí en el quilombo la meter en cana completamente que es el fallo de la corte está claro hacia donde van y aparte se está tomando el trabajo de explicarlo en un lenguaje para que todo el mundo entienda está contextualizando globalmente lo que sucede particularizando lo que sucede en Argentina y tomándose el tiempo para traducirlo en palabras claras y que todo el mundo entienda por lo menos en un momento donde hay tanta incertidumbre que alguien te explique de manera clara también lleva un poco de tranquilidad a mí siempre recuerdo la carta posterior a las PASO la PASO fue un baldazo a agua fría para todos nosotros y el lunes a la mañana vimos a nuestro presidente seguir su agenda normal que era una decisión clara es decir che acá no pasó nada seguimos para adelante y era cómo no pasó nada entonces la carta de Cristina al contrario de expulsar che te mantenía adentro porque era ella decía che lo que pasó es gravísimo tenemos que tomar decisiones en función de esa gravedad al contrario lo que dicen muchos amigos míos que che no pero esto lo que hace es que atenta contra la unidad al contrario la gente se queda muchos nos quedamos diciendo bueno compartimos el mismo diagnóstico pero efectivamente como vos decís si no estuviera esa voz cada 15 días que quedarían los cuatro albertistas digamos el resto sería la militancia la la militancia se se enfría sin Cristina claro y se enfría el voto vos fíjate que Macri del otro lado también se mueve si si por supuesto que me encanta que escuchaba al cometa Floro este que viene cada dos años que apareció en año par apareció es difícil ahí epa algo está pasando diciendo que quiere jubilar a Macri a Cristina está bárbaro 90% de los votos digamos es como jubilemos a 90% de los votos que bárbaro ¿no? viste que los funcionarios toman dimensión cuando tienen un jefe o una jefa una vez un amigo mío que fue funcionario de Néstor yo le digo che que gran laburo por algo que hizo un partido en particular me dice Roberto yo si no hubiera estado Néstor arriba mío yo no puedo esto se hace con poder político entonces Randa dice no porque yo hice los DNI hice los trenes bueno y ahora se es papelones envió de rubro no exactamente che hiciste bien implementar una política y presupuesto que te que que determinó Cristina pero ojo es algo bueno es como yo lo aplaudo ahora bien que eso signifique que el tipo es un estadista y hay un pequeño trecho que ya ya ahora no queda ninguna duda bueno claro lo mismo viste Moreno que pide un golpe Moreno pide que que caigan Cristina y Alberto ¿entendés? entonces bueno volvé a repensar quién es cada uno pero los poderes son políticos hay que construir poder y qué sé yo si no no se hacen la situación es dificilísima la verdad es dificilísima no no viste yo hablaba con un miembro del Frente de Todos muy importante que me decía mi hermano vive en Estados Unidos hace 10 años este año la inflación que van a tener es 10% por lo tanto su sueldo va a caer 10% o sea ahí no hay no hay lucha no hay sindicato no hay cargar además todo no hay no hay ningún sistema de indexación de contratos todo cualquier cosa a vos 10% se te cayó el te cayó lo perdiste el tipo es tan desesperado qué sé yo o sea se preocupa más ellos con el 10% que nosotros con el 60% o sea el problema es internacional es mundial pero vos nunca podés dejar de hacer política le podés errar yo te puedo hacer un listado de yerros económicos qué sé yo recomendamos que Cristina tuvo de todo otra cosa yo siempre digo en el gobierno muchachos hace dos años y medio que está Guzmán este buen tipo un tipo inteligente renegoció bien y qué sé yo pu 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 ahora ¿por qué el capricho de que tiene que quedarse toda la vida? si el que tiene que durar es el presidente Cristina cambió un montón de ministros entre los cuales hubo algunos malos y otros buenos pero cambiaba Macri también cambiaba entonces vos decís no viste vos te quedás con el que te piden que saque y qué sé yo son errores son errores ahora hay que recuperar expectativas mejorar y que la población viva lo mejor posible porque la verdad que nuestra base electoral está sufriendo vos fijate que hoy hay una diferencia enorme entre algunos millones de personas no pocos varios millones de personas que están viviendo bien que viajan que llenan los restaurantes que compran todas las prendas de vestir que vienen importadas y qué sé yo son todos votantes de ellos bueno escuchaba Guzmán diciendo que tenemos que bajar el déficit que el problema es el déficit es como si che tenés a 40% de la población bajo la línea de pobreza podés ser pobre teniendo un sueldo en blanco no llega a fin de mes la compra digamos no alcanza para comprar alimentos y vos me decís que el problema es el déficit en medio de una guerra por eso imaginate vos si Cristina dijera porque claramente se está conformando yo creo que Cristina y Macri se vuelven a conformar en los grandes electores del país después pueden ser candidatos los dos o uno qué sé yo pero claramente van a ser definitorios para ver quién es el candidato estoy de acuerdo este y y de qué manera Cristina podría decirle a su electorado bueno votá este que es un de centro es de centro la verdad sería pegarse un tiro eso no 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 si ya ya el ese ese ticket ya ya hasta vos le dirías que no harías una editorial le decís a mí Cristina de verdad te tiro mucho qué sé yo pero no ya 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 dimos no es como che ya ya claro ya ya está qué sé yo entonces me parece que todo se conjuga para ir y jugar con alguien propio bueno este porque primero vos tenés que tener plan A, B y C el plan A es ir y ganar listo bueno el plan B es que el resultado sea digno y que los senadores y diputados que surjan de ese resultado digno después se queden de un lado porque una cosa es que gane Macri y y tenga quien le resista y otra cosa es que gane Macri y tenga un montón de vendidos que después le votan todo claro sí sí ya vivimos esa experiencia exacto entonces sería muy reprochable si Cristina no lo hiciera no solo elegir un candidato cualquiera sino dejar que en la lista con sus votos vaya cualquiera ¿se entiende? sí sí este entonces me parece que va va de suyo que es una estoy muy contento que Cristina piense de esa manera y además es como como dice el amigo Sibaira che hay una hay un contexto regional que es cierto que es en contra de los oficialismos etcétera pero por otro lado hay una 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 vuelta a a este proyectos de centro izquierda izquierda progresista como quiera llamarlo y eso este debe impulsar y también hay un voto digo si en vez de Lula fuera Haddad de nuevo por más que hoy sea un poco más conocido no le gana por 20 puntos a Bolsonaro no 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 hay algo emocional hay algo de la memoria emotiva ¿no? de los líderes y qué sé yo que me parece que es muy importante y bueno que lo que ocurrió acá estas diferencias que se marcan entre Cristina y Alberto también está ocurriendo a veces en Bolivia completamente claro con lo cual es bastante natural este que que líderes de ese tipo después tengan diferencias con presidentes que si querés actúan como el resto porque si vos vas a la mesa esa el G7 cualquiera de esas que están teniendo los mismos problemas que nosotros y le preguntás qué hicieron nada hicieron viste tengo un proyecto renta inesperada ¿alguno lo sacó? no no sacaron alguno dijo este bueno no voy a voy a poner retenciones no es decir la política hoy no es así la política hoy en el mundo no es como Cristina y Evo ni como Lula no es así viste ahora qué haces te resignás yo no tengo ganas qué sé yo así que bueno nada me pareció este una buena noticia sí sí sí